¡Jorge, corazón! ¡Esta es su chala! Bueno, primero que nada, perdón por el retraso, pero bueno, señor grano que me ha salido. Ahora, ni siquiera puse el tripié, ni siquiera estoy sentado, he hecho rápido, estoy agarrando la cámara de mi celular con la mano, estoy prácticamente haciendo un blog de análisis, entre comillas. Y bueno, vámonos rápido al Guadalajara, pierde en casa 2 a 1. Bueno, si mi voz se escucha rara es que tengo un poco de molestia en la garganta, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible, porque gente rojiblanca esto está de la fregada. ¿Qué les menciono? Aris Hernández, mal salcido, mal salcido, en mi punto de vista ya no está para arrancar un partido y terminarlo en los 90 minutos. Tiene que ser recambio salcido, sí o sí. Aris Hernández no es salcido, no está en ritmo, no sé qué está pasando con el Aris, tiene que ser reemplazado por Miguel Ponce. O sea, me imagino que Miguel Ponce, aparte de que es más alto, tiene mejor calidad y es más, no sé, es más seguro. Al Aris ya lo siento un poco inseguro yo a la hora de defender, perdón. Después, ¿se concretan jugadas? No. ¿Se definen jugadas? No. ¿Se crean jugadas? Sí. Pero no las mete Saldívar, pero no las mete Godínez, Pulido no estaba, no las mete por ahí Sandoval. Brizuela ya la había fallado en una ocasión y en la segunda instancia de Zurda y la manda a las redes. Entonces, Santos no jugó a nada, partido molero de Santos, pero sí, ellos en dos que tuvieron, pum, nos meten los dos goles. Así es esto. Chivas juega bien, pero no las mete. Así ha sido temporadas atrás. Yo ya estoy cansado, realmente ayer no grabé porque estaba que me llevaba la fregada, yo sí me enojo, me hierve la sangre y no grabé. Lo estuve comentando en la página de Equipo Rojiblanco MX, que por cierto, denle like. Ahora, ¿y después? ¿Qué vamos a hacer? Se necesitan cambios ya en la alineación, en el sistema táctico, en el parado de atrás, porque las pelotas paradas para Chivas es un infierno, es una calamidad para Chivas la pelota parada. Desgraciadamente así es el fútbol, se gana con goles, no con especulaciones, si se le puede llamar así. Y Chivas especuló de más. Santos no, tiene dos, pum, para adentro. Madre mía, fortaleza nuestra casa, lo estoy dudando. Gente Rojiblanca, no queda más que seguir ahí, porque ahí vamos a estar. Pase lo que pase, perdamos, derrota tras derrota, vamos a estar ahí. Esperemos ganemos, porque es lo principal, ganar. Pero vamos a estar ahí, gente Rojiblanca. No olviden suscribirse a los canales del equipo Rojiblanca, de todos ellos, que van a estar aquí en la descripción, perdón, de este video. Comentarme, Jorge, mándame un saludo, lo que ustedes quieran, su opinión. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, que tengo Twitter, que tengo Instagram. Madre mía. Sin más que decir, su amigo Jorge de Chivas se despide. Nos vemos. Hasta la próxima.